que más gente bella bienvenidos a otro episodio del fred velez channel y en el episodio de hoy les voy a hablar acerca de pokodot pokodot es un crypto es un coin no es un token y los que han visto mi canal saben acerca de la diferencia entre un coin y un token pokodot es un coin porque tiene su propio blockchain y les voy a decir todo acerca de pokodot así que quédense hasta el fin del vídeo so without further ado comencemos pokodot es un protocolo multi cadena fragmentado de código abierto y conecta y protege una red de cadenas de bloques especializadas lo que facilita la transferencia entre cadenas de cualquier tipo de datos o activos no sólo tokens lo que permite que las cadenas de bloques sean interoperables entre sí pokodot fue diseñado para proporcionar una base para una internet descentralizada de cadenas de bloques también conocida como web 3 pokodot se conoce como un meta protocolo de capa 0 porque subyace y describe un formato para una red de cadenas de bloques de capa 1 conocidas como power chains cadenas paralelas como meta protocolo ok está también es capaz de actualizar de forma autónoma y sin bifurcaciones su propia base de código a través de la gobernanza de cadenas de acuerdo con la voluntad de su comunidad de proveedores de fichas porque proporciona una base para respaldar una web descentralizada controlada por sus usuarios y para simplificar la creación de nuevas aplicaciones instituciones y servicios el protocolo pokodot puede conectar cadenas públicas y privadas redes sin permiso oráculos y tecnologías futuras lo que permite que estas cadenas de bloques independientes compartan información y transacciones sin confianza a través de la cadena de retransmisión de poca dot el token dot es el ticker dot nativo de poco dot tiene tres propósitos claros apostar por operaciones y seguridad facilitar el gobierno de la red y vincular tokens para conectar para chains porque ya tiene cuatro componentes principales primero relay chain el corazón de poco da que ayuda a crear consenso interoperabilidad y seguridad compartida en la red de diferentes cadenas para chains cadenas independientes que pueden tener sus propios tokens y optimizarse para casos de usos específicos para threads similar a para chains pero con conectividad flexible basada en un modelo económico de pago fuentes permite que para chains y para threads se conecten y se comuniquen con cadenas de bloques externas como y firme entonces quienes son los fundadores de poca dot poca dot es un protocolo insignia de web 3 foundation una fundación suiza con la misión de facilitar una web descentralizado de código abierto completamente funcional y fácil de usar los fundadores de poca dot son el doctor gavin wood robert habermeyer y peter sasbeth wood presidente de web3 foundation es el más conocido del trío gracias a su influencia en la industria como cofundador de y fundador de parity tecnologías y creador del lenguaje de codificación de contratos inteligentes solidity a wood también se le atribuye haber acuñado el término web3 habermeyer es field fellow y un consumado investigador y desarrollador de bloques y criptografía saben es el ex director de tecnología de web3 foundation con una gran experiencia en industrias fintechs altamente especializadas que hace que poca dot sea único poca dot es un red multicadena fragmentada lo que significa que puede procesar muchas transacciones en varias cadenas en paralelo esta potencia de procesamiento paralelo mejora la escalabilidad ese es el problema que tiene no tiene la habilidad de escalar tan bueno como una tecnología diferente como las cadenas de bloques personalizadas son rápidas y fáciles de desarrollar utilizando el marco substrate y las cadenas de bloques substrate están diseñadas para que sea fácil conectarse a la red de poca dot la red también es muy flexible y adaptable lo que permite compartir información y funcionalidad entre los participantes poca dot se puede actualizar automáticamente sin necesidad de una bifurcación para implementar nuevas funciones o eliminar errores la red tiene un sistema de gobierno altamente sofisticado dirigido por el usuario en el que todos los poseedores del token tienen un voto sobre cómo se ejecuta la red los equipos pueden personalizar el gobierno de su propia cadena de bloques en poca dot en función de sus necesidades y condiciones cambiantes los nominadores validadores y cotejadores cumplen varias funciones para ayudar a asegurar y mantener la red y erradicar el mal comportamiento cuántas fichas poca dot o dot hay en circulación luego de la red de dominación de la red después de un referéndum sobre poco de los saldos de edad aumentaron en 100 por lo que un dot anterior equivalía a 100 dot nuevos esto significa que el suministro máximo inicial de 10 millones de dot antiguos en agosto de 2020 se convirtió en mil millones de token dots nuevos la red denominación se llevó a cabo únicamente para evitar el uso de pequeños decimales y facilitar el cálculo si bien todos los saldos se incrementaron por un factor de 100 esto no afectó la distribución del dot o la participación proporcional de los tenedores la primera oferta inicial de monedas ic o de poca dot se llevó a cabo en octubre 2017 y el precio de poca dot fue de 29 centavos con 2.24 millones de tokens ofrecidos la segunda acción se llevó a cabo en julio de 2020 el precio de poca dot ofrecido fue de un dólar y 25 centavos y se vendieron 342 mil tokens como se asegura la red poco la red utiliza un mecanismo en paz prueba de participación nominada este esquema de validez único permite que las cadenas interactúen entre sí de forma seguro bajo las mismas reglas pero que permanezcan gobernadas de forma independiente entonces donde se puede comprar poca dot los principales de intercambio del comercio de poca dot son actualmente binance hubi global ok x coinbase q coin y hay obviamente otros más que lo puedes mirar fácilmente en coinmarket y ahora de saber toda la información de poca dot les voy a decir el precio en estos momentos que está en 18 dólares con 63 centavos poca dot tienen un circulating supply de 987 millones 579 315 poca dot en circulación hasta ahora tienen un market cap de 18 mil millones más de 18 mil millones y en estos momentos están en el rango 12 de todos los escritos en el mundo así que ellos para mí son un large cap un large cap a crypto con menos riesgo en comparación de los otros mi opinión acerca de poca dot yo tenía una posición de poca dot que solamente lo liquide mayores del precio ahora que están 18 o mayor de eso en un 20 o 30 no me acuerdo lo liquide para comprar nodes y poca dot está en mi lista corta de los criptos que yo quiero comprar otra vez porque poca dot cuando primero empezó las cosas de parachain que solamente era el año pasado que empezó eso gente esperaba que el precio subiera bastante más de 100 dólares pero no no llegó ni a 50 entonces poca dot yo creo que le falta ese pump y yo quiero estar invertido en poca dot para que cuando llegue ese pump yo pueda capitalizar pues la price action del movimiento del precio poca dot yo lo recomiendo porque yo pienso que pues tienen buena tecnología han estado ahí por mucho tiempo en los mercados criptos y como les digo aunque está en rango 12 puede subir más alto en los rangos y ahí es donde uno puede ganar mucho dinero como escucharon tiene buena tecnología uno de los duros en competidores de Ethereum porque todos están compitiendo contra Ethereum ya eso fue todo por hoy en el episodio de hoy les hablé acerca de poca dot y toda la información que yo les di fue gracias a CoinMarketCap como les digo en mis videos CoinMarketCap es como la biblia hay mucha mucha información acerca de los criptos en CoinMarketCap cada vez aprendo un poquito más acerca de las cosas que CoinMarketCap ofrece y es un free website entonces es muy bueno un buen flujo de información si les gusta mi contenido por favor dale like suscríbase toca la campana mandame un mensaje déjame saber que están bien que videos quieren ver en el futuro siempre los estamos escuchando de ustedes los links ahí abajo de los exchanges son muy buenos yo los uso también y también aquí abajo les voy a dejar todas mis redes sociales estamos esforzando mucho traerle a ustedes contenido fresco al tiempo lo más pronto posible para que ustedes pueden tomar buenas decisiones así que suscríbanse y sígueme y próximamente siguiendo hablando de mis redes ahí es a donde vamos a dar más información en el próximo sorteo que vamos a hacer como saben los que me siguen el año pasado regalamos más de mil dólares a ustedes así que este año vamos a regalar más y el primer sorteo va a ser con un node porque yo estoy como enamorado de nodes en estos momentos y les voy a regalar a ustedes un Heimdall del proyecto de Thor un Heimdall node con el proyecto de Thor así que apúntense porque este va a ser muy bueno va a ser muy bueno con nada más que decir hasta la próxima gente bella muchas gracias y